Caminando por tus calles con nostalgia evocando paso a paso aquellos años de esa inquieta juventud en la vagancia sin más norte que mis sueños e ilusiones barrio viejo de las calles empedradas de seguro está esperando aquella esquina que anochezca porque amigos y guitarras cantaremos de tristezas y alegría la paz dejé aquí parte de mí y de mi existencia luego el destino uso distancia mas nunca olvidar como mi primer amor siempre te llevo conmigo la paz la paz dejé aquí parte de mí y de mi existencia luego el destino uso distancia mas nunca olvido como mi primer amor siempre te llevo conmigo barrio viejo de las calles empedradas de seguro está esperando aquella esquina de seguro está esperando aquella esquina mas nunca olvidar como mi primer amor como mi primer amor como mi primer amor siempre te llevo conmigo la paz la paz dejé aquí parte de mi y de mi existencia lo hago yo lo hago enemigos la paz ah otra paz el duerme Como mi primer amor, siempre te llevo conmigo.